Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Soy Jairo Hernández y hoy nos encontramos en Posada de Llanera y os vamos a enseñar un piso de dos habitaciones con dos baños, garaje y trastero. Acompáñadme, por favor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado os dejamos más información en la descripción del vídeo. Podéis contactar con nosotros. Y no os olvidéis de darle like, suscribiros al canal y hasta el siguiente vídeo.